No solo septiembre se celebra el Día de la Primavera, el Día del Estudiante, sino que también se celebra el Día de Villa María, el Día de la Fundación de la Ciudad, que claro que está hermanada con la vecina Villanuevas, parte del mismo conglomerado, aunque con historias distintas. Y para eso vamos a saludar a dos amigos que lo tenemos aquí en el piso, Luciano Pereira, Augusto López, ambos profesores. ¿Cómo están? Muy buen día. Muy buen día. Lucho. Gracias por la invitación. Creo que es la primera vez que te veo acá en el piso, ¿no? Yo por lo menos. De alguna vez vine. ¿Viste? No ha venido tantas veces, Lucho. Bueno, Augusto creo que es la primera vez, ¿no? Debutando. Debutando aquí en el piso de Canal 20 de Villa María. Bueno, digo, septiembre, mes de la fundación de la ciudad, una ciudad con mucha historia, una ciudad en crecimiento, ligada al riel, ligada al ferrocarril, pero también ligada a Villanueva, ¿no? Y bueno, me gustaría saber un poco lo que van a hablar en esta charla, ¿no? Que se va a dar en los próximos días. Augusto. Bueno, local. ¿Cómo decís? Local, claro. Lucho de Villanueva, exacto. Como decís, septiembre está atravesado por el aniversario de la ciudad. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces no nos cuestionamos por qué el aniversario se conmemora el 27 de septiembre. Es algo que ya está instalado, es algo que ya está instituido en términos técnicos. Y a partir de eso no nos cuestionamos por qué. Yo creo que eso pasa con todas las fechas de feriados en la Argentina, ¿no? No sé si indagamos tanto sobre los motivos de los feriados, ¿no? Porque muchas veces cuando se crea la discusión, cuando se busca el momento, y después cuando se instala ya está. Ya está. Claro. Y eso sucedió también en Villa María. En Villa María, a partir de 1930, más o menos, hubo una discusión en el ámbito de la historia, de la disciplina histórica, muy intensa, pero realmente muy intensa. Una discusión que repercutía en medios de comunicación, en ese momento particularmente en diarios. Y bueno, cuando se instituyó, cuando se instaló, declinó este cuestionamiento. ¿Y por qué se elige el 27 de septiembre como día de Villa María? Es un convencionalismo, es decir, un acuerdo. Villa María, claro, Villa María no es una ciudad colonial. Las ciudades coloniales no discuten prácticamente esto, aunque podrían discutirlo también, pero las ciudades coloniales, ¿cómo surgieron? A partir de una ceremonia. En ese marco hay una ceremonia, hay un documento que testimonia esa ceremonia, y ya está. No es el caso de Villa María. Ya que hablamos de ciudades o pueblos hijas del Riel, yo soy de Alto Alegre, y se toma como fecha de fundación del pueblo el paso del primer tren, el 12 de octubre de 1913. Ese es el momento fundacional. Digo, ¿hubo un hecho así que fuera puntual para que el 27 sea elegido el Día de la Ciudad? En este caso, cuando se planteó la discusión, se consideró muchos acontecimientos. Entre esos acontecimientos, la activación de la vía que unía Villa María y Belville. Ese tramo se activó el primero de septiembre. Un historiador cuyo relato, cuya mirada no se instituyó, y aparte de eso se mantiene como una mirada alternativa, bueno, dijo que el acontecimiento que debía tomarse como base para conmemorar el nacimiento era este, porque el primero de septiembre se concretó a su criterio el suceso más importante y más determinante para la formación de la ciudad. ¿Y por qué el 27 concretamente? Porque, dicen muchos historiadores, ese día el nombre de Villa María fue escrito primitivamente en un documento público, un documento público provincial. Y eso se tomó como base. Bueno, y lo tenemos a Luciano, oriundo de Villanueva. Digo, la ciudad toma cuerpo, digamos, a partir de esa fecha, o a partir de esos sucesos, pero Villanueva ya venía hace muchos años y muchas décadas anteriores con un desarrollo muy importante. Sí, sí. A mí por ahí me gusta romper un poco la formalidad, digamos, del conocimiento histórico como para que sea entendible. A veces nosotros los historiadores nos complicamos, nos gusta complicarnos, porque también está vinculado con una cuestión de contexto, de paradigma, de cómo se ve la historia. Entonces antes decían, bueno, estaban preocupados por poner una fecha y a lo mejor son, en mi caso, que es una de tantas verdades a medias, yo hablo de un proceso fundacional, en el caso de Villanueva, y vamos citando diferentes fechas. Y bueno, y creo que Villanueva pasa lo mismo, vos podés hablar de 1 de septiembre, podés hablar de... Recién estábamos viendo un recorte de un diario que le acabo de pasar a Augusto, del diario Tercero Abajo, del año 46, si mal recuerdo. Sí. Que habla de un decreto del 24 de septiembre, después del 25, después del 27. Entonces, bueno, estaría bueno poder explicar todo eso, que es parte de un proceso fundacional, sobre todo en estos poblados que son consecuencia de la instalación de una estación, de la partición de un tramo de la pedanía, en este caso que era Villanueva, de una, después, a posteriori ya hacia 1880, de toda una cuestión inmobiliaria que surge en Villa María. Entonces, bueno, en el caso de Villanueva, es un proceso fundacional que va desde, por ejemplo, el comienzo de la donación de las tierras hasta la instalación de la primera municipalidad, digamos. Pero, como vos decías, para responder un poco a tu pregunta, está directamente ligada a la instalación de Villa María y Villanueva. Y yo siempre digo, la instalación de Villa María era largo de los años, y esto lo digo con todo el respeto, no sé, lo que se merecen. Por ahí muchos se encargaban de hablar de la instalación de Villa María omitiendo la palabra Villa Nueva. Digo, mágicamente omitían. Y es imposible no hablar de Villa Nueva cuando hablamos de Villa María. Están directamente ligadas. Hoy en día creo que hay otra cuestión, volviendo al tema del contexto, creo que hay otra, no sé si vos acordás, Augusto, pero creo que hay otra forma de hablar de la historia y en este caso nos estamos vinculando y entender que si hablamos de conglomerado y que si bien las historias, podemos decir, ideológicamente son diferentes, están ligadas. Las ciudades no son átomos. Claro, están ligadas, están emparentadas. Bueno, nos encanta hablar de estos temas con Augusto, con Lucho, porque hablan de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestra formación. Conocemos muchas veces lo que pasó a nivel nacional el 25 de mayo, no de julio, etcétera, pero a veces nuestra propia historia no la conocemos. Y de hecho van a formar parte ambos de un panel, de una mesa, el próximo 20 de septiembre, ¿no? Así es. En el CEA, ¿no? Así es. En el CEA, donde vamos a, precisamente porque nos encontramos en septiembre, discutir aspectos, discutir dimensiones de la fundación de Villa María. Es decir, la temática es esa, pero no solamente se va a desenvolver el acontecimiento que motivó el surgimiento de Villa María, sino que, no, se va a realizar un conversatorio donde la fundación de Villa María se va a abordar a partir de distintas miradas. Bien, de hecho, mira, ya estamos viendo el flyer en pantalla, la fundación de Villa María, en perspectiva local. Analizarlo desde aquí mismo, ¿no? Sí, esa es la cuestión. José Ingeniero 235, en la sede del CEA, el próximo miércoles, 20 de septiembre, a las 19 horas. Allí están los datos de inscripciones. Pueden entrar a las redes sociales de CEA, seguramente, del Grupo Gesta. Allí está toda la información respecto a esta charla. Súper interesante. Es lo que decían Lucho y Augusto, ¿no? Muchas veces conocemos una parte de la historia importante nuestra, la historia nacional, pero la historia de donde nosotros nacimos, donde nos criamos, es como que a veces se relegaba un poquito, te la enseñaban un poquito en la escuela, y ya, digo, y está bueno recuperar todo este documento, que además hay muchísimo, porque ustedes se han encargado de recopilar, de investigar, de juntar mucha información, ¿no? Sí, es fundamental. Yo siempre digo, no se puede querer lo que no se conoce. En el caso de nosotros, Villanueva, creo que es una de las fortalezas que tenemos, las cuestiones identitarias, pero que también hay que reconocer que nos falta, siempre digo, nos falta conocer un poco más de la historia, porque por ahí nos enorgullecemos de la boca para afuera, pero a veces nos faltan desde las políticas de Estado hasta las cuestiones educativas. Nosotros hemos, en estos últimos años, hemos intentado trabajar, potenciar esas cuestiones desde los talleres de historia local hasta la recuperación de espacios patrimoniales, ¿no es cierto?, la recuperación del archivo histórico. Bueno, creo que son todas acciones que colaboran y que, como bien dicen ustedes, sirven también para, como este ejemplo que acabo de dar, que en el archivo de historia de Villanueva encontramos datos que sirven a los investigadores que bucean en la historia de Villanueva. Y al revés, claro. Sí, hay un trabajo en conjunto y eso es fundamental. Bueno, nos están mirando más de 20.000 abonados aquí en Villanueva, en Villanueva, a través del cable operador AMA, y más de 150 localidades en toda la región, ¿no?, que tienen como referencia, ¿no?, a Villanueva, a Villanueva, este conglomerado. A ver, vamos con una especie de ping-pong. Similitudes, diferencias de ambas ciudades a lo largo de la historia. Si tenés que marcar dos, una o dos cuestiones que son iguales, que no se pueden diferenciar, y dos o tres cuestiones en las cuales sí está claro que de un lado del río es una ciudad y del otro lado del río es otra. Bueno, primero, si no es un problema. Ya que anclamos en el surgimiento de Villanueva, primero plantear que Villanueva surgió en Villanueva, es decir, Villanueva nació en la pedania de Villanueva. No estoy amenazando. No se pelea, no se pelea. Y porque se estructuró a partir de una estación ferroviaria, tuvo como centro urbano condiciones para desenvolverse autónomamente y convertirse en una urbe independiente. Pero, si tenemos en cuenta esto, cuándo nació Villanueva y cuándo nació Villanueva, bueno, la identidad es muy distinta. La identidad de Villanueva es una y la identidad de Villanueva es otra. Y esto está vinculado con la historia. Claro, en ese sentido, siguiendo lo que dice Augusto, si tuvimos que marcar esas diferencias. ¿Villanueva sería más tradicional y Villanueva más moderna? Claro, en realidad es así. Y vos, Augusto, me corregís, no tengo un problema, pero corregime si me equivoco, pero creo que Villanueva nace, el origen de la posta, en 1808, cuando empieza todo, más allá de que dejemos de lado el primer poblador, Juan de Miranda. Villanueva nace con una posta con el Camino Real, durante el Virraneto de Río de la Plata. Villanueva nace con un Estado argentino que empieza a comenzar o a dar los primeros pasos al modelo agroexportador. La diferencia, entonces, estamos hablando de, también podemos decir clericalismo de un lado y laicismo del otro, si se quiere, aunque laicismo también, esa puja se dio también dentro de Villanueva, hay muchos ejemplos, pero digamos, por eso se dice tradición y progreso, carretas versus ferrocarril, porque son dos sistemas de transporte que conviven en un momento, incluso he visto documentos, pero digamos, llevo un momento donde Villanueva no puede competir con la velocidad y con los costos del tren, vamos a hablar de cuestiones cotidianas, lo vinculemos con la realidad actual, es como si vos quisieras decir, bueno, yo tengo que mandar una encomienda y quiero mandarlo por el viejo camino de la herradura Belville en vez de ir por autopista, digamos, no tiene sentido. Bueno, eso pasó cuando surge... Bueno, con el ferrocarril y con un poquito más ya en el siglo XX con la ruta 9, ¿no? Ya definitivamente, el transporte va por acá. Yo actualmente estoy diciendo que Villanueva, después de tantos años, recién el año 2023, con este anillo de circunvalación que se está completando, está reingresando a ser un punto estratégico en el territorio nacional que lo había perdido históricamente con la autopista, vamos a hacer a través del tiempo, con la autopista, con la ruta 9 y con el ferrocarril. Claro. O sea, nos integramos, nos complementamos, nos completamos, pero tenemos identidades particulares porque la identidad básicamente se estructura a partir de la historia y Villamaría nace en una coyuntura agroexportadora, Villanueva en una coyuntura colonial, Villamaría centrada en los puertos internacionales, Villanueva centrada en los mercados coloniales y bueno, eso va estructurando identidades distintas, particularidades. Incluso Villanueva, yo diría que el surgimiento puntual de lo que es el núcleo urbano en ese proceso fundacional de que hablaba, está más vinculado con la cuestión de las guerras civiles, es en un momento de incertidumbre, de transición que lo marca, o sea, en la mayoría de los censos se puede observar eso, mucha gente en las milicias, el centro militar hasta, digamos, desde 1817 hasta 1895 que se va a la Guardia Nacional cuando comienza, perdón, 1905 cuando comienza el servicio militar obligatorio, eso va dando matices, características totalmente diferentes. Bueno, nos están escribiendo desde las casas, nuestros televidentes y nos están preguntando cuál fue la capital nacional por un día, si Villa María o Villa Nueva. ¿Cuándo se llevó el cuándo? Mirá cómo se engancha la gente del otro lado. En realidad para que nadie se sienta mal o para que nadie se sienta bien. Sí, mirá, ahí estamos viendo imágenes de las dos ciudades que están buenísimas aquí. Si vos problematizas, aumenta el rating. Ni Villa María ni Villa Nueva. Ninguna de las dos fue la capital. Ni Villa María ni Villa Nueva. Pero hubo un decreto, ahí hubo un documento, ¿no? Sí, en la presidencia de Sarmiento se sancionó una ley que después vetó Sarmiento como presidente, una ley que declaraba un sector de la provincia de Córdoba capital federal. Es decir, esa ley federalizaba o nacionalizaba un sector de la provincia de Córdoba donde ya se encontraban Villa María y Villa Nueva con la finalidad de constituir una ciudad capital que tendría por nombre Ciudad Rivadar. O sea que ni Villa Nueva en particular fue declarada capital federal ni Villa María. La intención era realizar un proyecto como en Brasil o como en Estados Unidos. Sí, descentralizar la capital. Claro, crear una ciudad capital. Pero Sarmiento en esa mirada de civilización era barbarie y chao. La vetó. Claro, se me dio ninguna posibilidad. Dos proyectos hubo que se trabajaron en comisión, se aprobó en Cámara de Diputados y Senadores y lo veta el presidente en ese caso Sarmiento. Pero hubo, si no me equivoco, el primer proyecto estaba Villa Constitución, Rosario y Villa Nueva y en el segundo era Rosario, Villa María y Villa Nueva. Y se declara Villa María porque era por donde pasaba el ferrocarril. Pero bueno, Sarmiento tenía una mirada muy particular de lo que él consideraba el desierto. Después, en el siglo XX, ya en la década del 80, Alfonsín lo planteó con Viedma. No sé si en algún otro momento de la historia se planteó descentralizar la capital, pero creo que fueron estos dos hechos. En muchos momentos, incluso en algún momento Alberto Fernández sugirió también eso, sin anclar en un proyecto en particular, bueno, marcó la importancia de en algún momento poder cambiar la estructura. pero ese proyecto fue un proyecto muy concreto que maduró en una ley y se sancionó en una ley que Sarmiento vetó. Este punto que la gente consulta ahí te está dando la pauta del mito identitario que se construye sobre todo en Villa Nueva y si vos le preguntás a cualquier villanuevense te van a defender a muerte. ¿Qué fue? Villa Nueva. Fue a la capital por un día en Villa Nueva. Yo tengo ese recuerdo de niño que fuimos capital por 24 horas y el boca en boca generó eso. Lo mismo que lo de la ley de las tumbas paradas. En Villa Nueva se mantiene esa estructura de arraigo con estas cuestiones. Fiestas tradicionales por ejemplo de Villa Nueva y de Villa María. Tipo ping pong Villa Nueva Procesión 7 de Octubre Desfile y Carnavales. ¿Y las fiestas gauchas o no? Se ha perdido pero en su momento era la de Doma y la Gineteada. ¿Villa María tiene fiestas tradicionales? Si vamos a la historia porque Villa María como ciudad agroexportadora tiene un componente inmigratorio muy importante las celebraciones de las colectividades históricamente fueron muy importantes las romerías por ejemplo. Pero se hacían en las dos ciudades. Bueno. Se hacían en Villa María que en Villa Nueva aunque es cierto compartieron no solamente ceremonias sino también instituciones como por ejemplo la Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa María y Villa María La Romeria del 34 que se me acuerdo porque lo cité en el libro de Alem el libro que escribimos del Historia del Cru Alem se hicieron en conjunto entre Villa María y Villa Nueva para enviar fondos a la Guerra Civil Española miraba la importancia que tenía un acontecimiento local y en el caso de Villa María bueno a partir de 1967 cuando se estructura el Festival Nacional de Peñas bueno creo que evidentemente ahí generó una nueva historia creó una marca exactamente la verdad que nos encanta charlar podremos estar toda la mañana porque hay muchísimas cosas para derogar pero ustedes saben que los tiempos en la televisión son tiranos dice el viejo dicho de la tele y los invitamos a todos miércoles a las 19 horas en el CEA en la calle José Ingeniero en pleno centro de la ciudad a debatir sobre la fundación de Villa María ligada por supuesto a Villa Nueva y a toda la región consideremos una cuestión solamente para dejarlo planteado el aniversario de Villa María no siempre se conmemoró un 27 de septiembre ya me armaste un lío bárbaro ya me armaste un lío bárbaro ya tengo para vos vamos a dejarlo vamos a dejarlo que la gente vaya y que lo hable y lo charlen y este año el aniversario de la fundación va a coincidir en la misma semana que la elección municipal no siempre sucede eso no comúnmente no sucede comúnmente no sucede vamos a tener el 27 que es miércoles y el 1 de octubre a los 5 días vamos a tener la elección municipal en la cual se va a elegir un nuevo intendente así es que va a asumir recién el 9 o 10 de diciembre bueno les agradecemos a los dos por esta charla gracias por venir aquí gracias a vos por la invitación gracias